Te conocí dentro de mí En mi tristeza, en mi dolor En soledad te descubrí Y en mi miseria yo sentí Tu amor por mí Mi liberación Y en cada latín de este corazón Tu nombre Jesús Siente en cada latín Ese nombre que se pronuncia Porque él es dueño de ese corazón Él es creador de tu alma Su nombre lo grabó en ti Ahora no puedo estar sin ti Necesidad tengo de ti Nada me llena Si no solo tú Me has conquistado Oh Jesús Un martir sol De tu amor De tu amor Puse a tus pies Este débil ser Ya nada tengo Ya nada tengo Por tu amor Tu amor Por mí Mi liberación Y en cada latín de este corazón Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Jesús 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 Jesús